Me vas a perdonar Mientras tuve algo más de la cuenta Sin querer se me fue la cabeza y no caí En la tarde que era ya Hay que ver como trepa la hiedra Habrá que poder intentar contenerla antes de abrir Cuanto quisiera poder hablar Estas horas el miedo no me deja ni respirar Expandirme dentro de ti Es lo poco que puede hacerme revivir No quiero nada más Haces que pueda dormir, que pueda imaginar Haces que pueda inhibir mi flujo neuronal Tú haces que el tiempo se detenga y se quede todo en blanco Y ya no piensas en nada, nada más Tú ves una luz en mí que nadie vio jamás Tú consigues redimir mi poca voluntad Tú entras de lleno mi organismo inyectando mi ataraxia Y ya no siento nada, 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 nada más Que poca capacidad De tener el control de mi vida De vencer a esta eterna desidia e ineptitud Forja la base de esquivar La verdad que me desprotegía Y exponía mis sombras Mi falta de actitud Hecho de menos poder hablar Estas horas el miedo no me deja ni respirar Expandirme dentro de ti Es lo poco que puede hacerme revivir No quiero nada más Haces que pueda dormir, que pueda imaginar Haces que pueda inhibir mi flujo neuronal Tú haces que el tiempo se detenga y se quede todo en blanco Y ya no piensas en nada, nada más Tú ves una luz en mí que nadie vio jamás Tú consigues redimir mi poca voluntad Tú entras de lleno mi organismo inyectando mi ataraxia Y ya no siento nada, nada, nada más Haces que pueda dormir, que pueda imaginar Haces que pueda inhibir mi flujo neuronal Y ya no siento nada, nada más De tener el control de mi vida Haces que pueda dormir, que pueda imaginar Haces que pueda inhibir mi flujo neuronal Y tú haces que el tiempo se detenga y se quede todo en blanco Y ya no piensas en nada, nada más Tú ves una luz en mí que nadie vio jamás Tú consigues redimir mi poca voluntad Tú entras de lleno mi organismo inyectando mi ataraxia Y ya no siento nada, 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 nada más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!